Hola, somos Falta en Vido, el magazine de los domingos de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Y estamos, estamos compartiendo el magazine, un nuevo magazine, el número 93, Falta en Vido por Radio M, para toda la provincia. En la presentación lo decíamos, lo hablábamos con Luis, lo anunciábamos, que íbamos a tener la oportunidad de hablar con el Ministro de Economía de la provincia, con Gonzalo Zaglione. Sabido es que el pasado lunes por la mañana se presentó el proyecto de presupuesto 2017 y este mismo fue remitido a la legislatura para su tratamiento. Así que queremos hablar de este tema con el Ministro, a quien le agradecemos que nos pueda recibir en esta mañana de domingo, agradecer su tiempo. ¿Cómo le va, Ministro? Buen domingo, buen día. Buen día, gracias a ustedes por el llamado. Ministro, en principio, ¿cómo se cocina un presupuesto? ¿Cómo se va elaborando? ¿Cómo se va desmenuzando cada idea? Obviamente juega la política, ¿no? Porque hay decisiones que tienen que ver con premisas, políticas, con búsquedas, con objetivos, pero también se tiene en cuenta el tema de los recursos. ¿Cómo se va cocinando todo esto? Sí, es un proceso sumamente complejo que se inicia varios meses atrás. Allá por el mes de junio, primeros días de julio, desde la Dirección General de Presupuestos, empezamos a configurar las proyecciones de recursos, conjuntamente con el área respectiva de inclusos públicos, y a partir de ahí una asignación de estritos presupuestarios para cada una de las jurisdicciones, que obviamente se pretende que busquen reflejar la prioridad dada por la gestión de gobierno a las diferentes acciones de política pública que deseamos llevar adelante. Ahí hay un trabajo de un ida y vuelta en donde obviamente, como podrán entender, todos los ministerios solicitan partidas por encima de los montos que están en condiciones del presupuesto provincial de absorber, y entonces hacer un proceso de priorización que finalmente en los últimos días se encamina hasta poder consolidar un presupuesto que permita, sobre la base de los recursos que efectivamente vamos a poder disponer en el próximo ejercicio, llevar adelante las acciones de gobierno que resulten priorizadas por cada una de las acciones. Y el marco donde se elaboró este proyecto de presupuesto es muy distinto a 2015, ¿no? Una economía nacional y provincial que tiene otras características, otro momento de la historia nacional, ¿no? Sí, digamos, no cabe duda de que hay una modificación del marco nacional dentro del cual se está presupuestando, con una tendencia del proceso inflacionario hacia la baja. Eso obviamente va a estar impactando sobre los recursos con los que efectivamente vamos a poder contar durante el año próximo. Pero aún así, ustedes podrán ver que el presupuesto que elevamos para su tratamiento legislativo el pasado lunes es un presupuesto que refleja acabadamente las prioridades que nuestro gobernador ha venido planteando, que ha en su momento expuesto como candidato en el año 2015 y que después durante todos estos meses de gestión ha marcado como prioridad del gobierno, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la inversión pública, más específicamente con la obra pública. Con la problemática de la seguridad, el acompañamiento a los sectores de la producción, tratar de apuntar al proceso productivo del sector privado con herramientas que puedan contribuir en el sentido del Estado provincial, y sin perder de vista nunca aquellos elementos que son distintivos de nuestra gestión y que tienen que ver con los servicios sociales a cargo de la provincia, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. ¿Se hace alguna evaluación, una comparación a veces, de lo que invierte Santa Fe con otras provincias, digo, a la hora de elaborar estas premisas presupuestarias? Yo creo que cada uno debe compararse consigo mismo, digo, ¿no? Y tratar de ir mejorando. También en ese sentido lo que vemos en el presupuesto 2017 que acabamos de elevar es que hemos logrado estructurar un presupuesto que muestra un crecimiento sumamente significativo el monto de recursos asignado a obra pública. Nosotros tenemos un presupuesto 2017 del orden de los 19.800 millones de pesos para hacer obras para hacer obras, para rutas, ya sea pavimentación o repavimentación de rutas existentes, para hacer acueductos, obras de defensa, actuaca, vivienda, hospitales, escuelas, arreglos o construcción de nuevas comisalías, o cárceles, digo, todas esas obras de infraestructura que están previstas en el presupuesto 2017 van a disponer de una partida presupuestaria de casi 20.000 millones de pesos, lo cual significa multiplicar más que por tres el monto que tuvieron en el presente ejercicio 2016, que era de 6.000 millones de pesos. Eso muestra claramente cómo cuando uno se va comparando en el tiempo logra encontrar los mecanismos de la administración financiera que permitan apuntalar el proceso de inversión pública. Obviamente que dentro de esos recursos también están contemplados los que van a provenir de la operación de financiamiento que nos autorizara mediante la ley 13.543 la legislatura el pasado 30 de junio. Tenemos presente que esa ley que autorizó un endeudamiento por 500 millones de dólares, está previsto en el ejercicio 2017 que las obras que están allí listadas en el nexo de la ley sean ejecutadas y eso supone 8.800 millones de pesos de obra pública financiada bajo ese mecanismo. ¿Cómo está la negociación con el Gobierno Nacional para la autorización de este endeudamiento? Estamos muy próximos a acordar una fecha en la cual la provincia podría salir al mercado. Básicamente las conversaciones que venimos teniendo con las autoridades nacionales, fundamentalmente el Secretario de Hacienda, Marco Nato, y el Secretario de Finanzas, Caputo, tienen que ver con la necesidad de coordinar entre las cuatro provincias que hoy estamos esperando autorización, que son las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, en estos tres casos la primera emisión en el año, y Provincia de Buenos Aires que está queriendo hacer la tercera emisión, ya hizo dos anteriores y quiere hacer una tercera. Lo que estamos conversando con Nación es en qué momento conviene que salga cada una de estas provincias para que el tráfico del endeudamiento subnacional en el mercado de capitales se haga de la manera más ordenada posible. Con lo cual, desde nuestra mirada y a partir de las conversaciones distribuidas que hemos mantenido en las últimas dos semanas, creemos que en muy poco tiempo vamos a tener alguna confirmación en cuanto al momento en el cual es recomendable que la provincia salga a los precios. ¿Cómo evalúa, Ministro, el riesgo que supone, digamos, para una provincia tomar endeudamiento en dólares con las fluctuaciones que puede tener el valor de esa moneda, ¿no? Sí, nosotros creemos, y así lo hemos dicho y así hemos actuado históricamente, que el endeudamiento en moneda extranjera no es saludable cuando se toma en un horizonte de tiempo corto, porque precisamente expone a quien toma el endeudamiento, en este caso a la provincia, a las fluctuaciones de corto plazo del tipo de cambio. Cuando la deuda está tomada a mediano o largo plazo, como es el caso que nos ocupa, en el largo plazo se van dando equilibrios entre la evolución de los precios y la evolución de los precios domésticos, la instación local, que es lo que configura en definitiva la base de recaudación de impuestos financieros y el tipo de cambio nominal, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no nos preocupa el subentimiento de monedas extranjeras en tanto y en cuanto el mismo no tenga vencimiento de corto plazo. Por eso digo, nosotros siempre nos hemos mostrado renuentes y, en consecuencia, no hemos hecho lo que muchas provincias hicieron en su momento, que tiene que ver con aquellas emisiones que se conocían como Dollar League, que eran provincias que emitían títulos de corto plazo, que vencían en un año, un año y medio, desde el momento de la emisión, y que si bien no estaban en dólares, se definían en pesos, pero atado a la evolución del tipo de cambio. Con lo cual, si en ese periodo de tiempo corto ocurría una devaluación importante del tipo de cambio, es decir, si subía mucho el precio del dólar, la provincia tenía que absorber en ese corto periodo de tiempo la totalidad de la devaluación. Entonces, nosotros consideramos que eso no es deseable, que expone a la provincia un riesgo innecesario y no queremos usar el uso de esos instrumentos. Ahora, el endeudamiento a largo plazo en la extranjera nos expone a un escenario absolutamente diferente. Esto está probado históricamente, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Debe haber curvas históricas en este sentido que han analizado. Claro, exactamente. Porque nosotros tenemos, si quiere, una tendencia a largo plazo, de lo que se conoce, no quiero ser muy técnico, ¿no? Pero es el tipo de cambio real, que es una combinación del precio del dólar con los precios de los bienes y servicios de nuestro país, digamos, ¿no? Y en el largo plazo, el tipo de cambio real no tiene apartamientos significativos respecto de la tendencia. Ahora, cuando uno se queda en una coyuntura determinada, sí puede haber divergencias importantes entre la tendencia a largo plazo y lo que esté sucediendo en un momento preciso. Con lo cual, en ese sentido, es deseable no tomar financiamiento en manera extranjera a corto plazo porque te expones a la totalidad de riesgo cambiario. Cuando es en largo plazo, ese riesgo cambiario se disipa. Hablando de otras inversiones que está proyectando el Estado Provincial, en su presupuesto 2017, recién hacíamos mención a la obra pública, pero también hay otras áreas muy importantes, como, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación. ¿Cómo va a estar Santa Fe en esas dos áreas con el presupuesto 2017, en relación a 2016, por supuesto? Los tres ministerios, Educación, Seguridad y Salud, en ese orden, son los que tienen la mayor participación dentro de la clasificación institucional del gasto, manteniendo en ese sentido el orden de importancia en el ranking respecto del presupuesto vigente. Con la particularidad que en el Ministerio de Seguridad, específicamente, se ha incrementado significativamente aquella parte de las partidas del presupuesto del Ministerio que están asignadas a gastos que no siempre se ejecutan o se pueden ejecutar en mayor o menor orden de magnitud, y que tiene que ver básicamente con el equipamiento y con las obras de infraestructura vinculadas al servicio de seguridad. No tenemos en el presupuesto 2017 más de 2.600 millones de pesos, lo cual es una cifra récord, vinculada a gastos de inversiones en equipamiento o en construcciones que tienen que ver con la seguridad. Construcción o remodelación de cárceles, construcción o remodelación de alcaidías o penales en los cuales se alojan aquellos que hayan incitido las normas y estén condenados. Una fuerte inversión en compra de patrulleros, equipamiento tipo cámaras de videovigilancia, armamento policial. Toda esa masa de recursos que está prevista en el presupuesto 2017 permite pensar en una inversión mucho más significativa que la que teníamos prevista en este año 2016. Recién hablaba, Ministro, de la relación con la Nación de este crédito que fue aprobado por la legislatura provincial, pero que se necesita el visto bueno también de la Nación, y hago esta acotación por el tema de los recursos coparticipables, porque también al elaborar un proyecto de presupuesto se tienen en cuenta estas partidas, y usted me corregirá, pero también hay una deuda muy grande que la Nación tiene para con la provincia, fue un fallo de la Corte Suprema, ¿en qué Estado está ese dinero que le adeuda, que le tiene que pagar la Nación a la provincia? Bien, ahí hemos conformado una comisión integrada por representantes provinciales del Ministerio de Economía y de Secretaría de Estado, y por parte de Nación hay funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, en donde estamos tratando de llegar a un mecanismo en el cual, a través de la vía de consenso entre las partes, entre deudor y acreedor, podamos dar ejecutoriedad al fallo. Esa es la vía que escogeó la provincia y que acordó con Nación, porque nos parece recomendable que entre las partes nos pongamos de acuerdo antes que judicializar la ejecución del fallo. ¿Qué sería judicializar? Digo, que la provincia presentase su declaración de deuda y que sea la Corte la que resuelva sobre faltitud. Nos pareció más conveniente resolverlo por la vía del diálogo entre las partes y en ese sentido el gobernador se comprometió a hacer una propuesta en el marco de esa comisión y el ministro Fristurio y el ministro Fradgai así lo consideraron también como conveniente. Nosotros hemos hecho una propuesta en el mes de agosto, los funcionarios de la Corte recepcionaron la misma y se comprometieron a estudiarla. Tuvimos esta semana una segunda reunión de la comisión en la cual nos hicieron algunos comentarios respecto de la propuesta presentada por la provincia y de algún modo acordamos algunos criterios para que Nación en una próxima reunión a reeditarse en muy bien el lapso nos haga una suerte de contrapropuestas sobre la base de esos criterios y en ese sentido nosotros tenemos una mirada optimista sobre el particular en cuanto a que podamos llegar a una fórmula consensuada en el transcurso del presente año que nos permita a la provincia contar con esos recursos de cara a los próximos ejercicios. Ahora también vale decir que entendemos la dificultad financiera de Nación para poder honrar esa deuda con transferencia de efectivo, ¿no? Lo cual la propuesta de pago que Nación nos va a acercar en breve va a incluir alguna modalidad de pago que suponga un pago escarbonado en el tiempo. Claro, claro. Sí, era imaginable. Por otra parte, Ministro, ¿cómo están los ingresos del Estado en relación a todas estas modificaciones que ha habido en el plano nacional de distintas variables impositivas, de distintos impuestos, determinaciones políticas que ha llevado a cabo esta nueva gestión, ¿no? ¿Cómo ha impactado en las cuentas provinciales y cómo se proyecta esto para 2017? A ver, nosotros en el presente año nuestras proyecciones nos están indicando que más o menos Santa Fe perdió en el ejercicio de 2016 entre 3.000 y 3.500 millones de pesos de coparticipación como consecuencia del comportamiento de los impuestos nacionales. Fundamentalmente, la elevación del mínimo de impuestos de ganancias, la aprobación del IVA social, la reducción en las retenciones a las exportaciones de suja del 35 al 30%. Recordemos que este impuesto constituye la fuente de financiamiento del Fondo Sojero. Claro. Pero estas tres modificaciones tributarias nacionales, acompañadas de un contexto económico en donde la actividad económica no repuntó, llevó a que todas las provincias perdiéramos coparticipación de la mano de la pérdida de recaudación por parte del Gobierno Nacional. Digo, no, esto quiere hacer la generación, no es que Nación no coparticipa a lo que las normas indican, sino que Nación recauda menos como consecuencia de haber reducido algunos impuestos y esa menor recaudación se traslada parcialmente al conjunto de provincias. En nuestro caso, eso nos significó una pérdida de recursos del orden de los 3.300.000 y 3.500 millones de pesos para ese ejercicio. Y obviamente nos obliga a ser extremadamente austeros en la ejecución presupuestaria y en estar mirando lo que resta del año con una forma tal de no generar ningún compromiso de gasto por encima de lo que está previsto en el presupuesto. Última pregunta y muy gordita. ¿Este cálculo es computando inclusive los 6.000 millones de pesos que ingresaron por este fallo de la Corte Suprema? No, no, no. Obviamente que el cotejo se hace en igualdad de condiciones. Pero no, yo estoy cotejando. Lo efectivamente recibido contra lo presupuestado. Como el presupuesto 2016 no incluía el fallo de la Corte, evidentemente tampoco lo incluye al momento de verificar lo recibido. De hecho, lo recibido por el fallo de la Corte en términos de la no detracción del 15% de más activos participables está afectado por ley de presupuesto 2016. Está vigente a atender gastos de capital. Con lo cual no es un recurso de libre disponibilidad que dispone el Tesoro, sino que automáticamente cuando ingresa es identificado como tal y es direccionado para atender erogaciones de capital. Ministro, muchísimas gracias, muy gentil por su amabilidad y este contacto en la mañana de Radio M en Falta en Vido. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen fin. A un fin de semana. El Ministro Gonzalo Sallión, el Ministro de Economía de la provincia, hablando del proyecto de presupuesto 2017 que fue remitido a la legislatura. Se viene el tango, se viene Néstor Marchetti en instantes.